ChiaTV Quebrados que vi Youtube en este episodio de ChiaTV Vamos a probar de nuevo nuestra fuerza Pero no de nuestras manos Ni de nuestro brazo, ni de nuestro pecho Abdomen, nalguita, no Ni tampoco de nuestro chile Si no vamos a probar nuestra fuerza con nuestros dedos Con un juego de la siguiente manera Y bueno chavos, en esta ocasión el reto va a ser con un masito Para los dedos, y el que pierda que va a pasar Ronis Va a probar uno de los frijolitos culeros chavos Ahora ya no va a haber 50 feet De 100% de sufrimiento Todos están culos Para que no digan, aquí esta la otra versión Que ya grabamos Son diferentes, van a decir No wey, es diferente wey Entonces vamos a darle, y diferentes frijolitos ChiaTV Para el primer round Vamos a empezar dándole a la máquina Con el dedo de Britney, así que voy a empezar yo Y de ahí vamos a ver quien es el mejor Y quien es el mas débil, así que ahí va Ya esta, ok, una A ver si me sale A ver si me sale Ay que mierda 875 Ya valio, quien va La bestia La bestia Ahorita hice 975 probandolo, que mierda No, 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 no Me da para que agarras confianza Están pellizcando todo Ganando ratas Es su canal, ya saben, todas manches trampas wey A ver tú la No 25 Ganó ratas, salimos 3 Los 3 perdieron así que vamos a comenzar con el test Tienes que hacer al azar No hay bote wey Ya ustedes dicen El bote de las desgracias Este wey nunca lo hace Quizás todavía lo que vomitamos es un daño 1, 2, 3 Vamos a ver ¿Qué te sabe? El mío no tengo idea El mío no tengo idea El mío no tengo idea Me sabía como atún wey No hay chicharito de atún Este me huele a pescado Ah, estoy muriendo Ah, sí, hay uno de pescado muerto Ah, era yo wey Hasta aquí no está llegando el olor El mío me dio un tufo vinculado al principio Pero luego como que... Vamos con el siguiente Bueno chavos, ya hablamos con otro dedo En teoría más fuerte que sería el pulverar Me prendo esta madre, está apagada Ah, no está Genio Está bien como esta madre Está larga 8, 84 Le planteé un poco la equidad Ay, no 7, 45 Ya, yo perdí Se pones la manita así como si fuera esa pardilla No 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 Qué belleza Qué belleza No No Ganamos bala No hay que reivindicarme Chavos Momento de celebración Era el blanco, no recuerdo No, chicharito Y yo como auto flagelación Café sabor caca No sé, pero ahí va 1, 2, 3 Me tocó el del pedito Ah, usaba jabón No se sufrí de esta madre Ya se pasó el olor El sabor feo Sabe como a pastilla Como vitaminas Esto estuvo en chapa Pero feo Es con el último Bueno, chavos Ahora va a ser con el índice Vamos a ver qué más nos va ahora El pasado no estuvo tan culo Pero a ver esa El primero estábamos jamás ¡A la mierda! 8, 7, 8 Ahorita me emocionó un poco Pensé que iba a salir más Pero sonó a madre, güey Este es el high score del lunes 8, 9, 92 Ya se ve, ¿estás con el índice o qué diablos? Ya me tocaba Un lugar de hacer la cuarentena, chavos Ya me tocaba ganar lo que ahora Me tocaba ganar esta vez 9, 800 Ya me ha valido ¡Ah, gané! Creo que 802, algo así Quién ganó a la lunes Lo que hace la cuarentena Se fingerea siempre, sí, güey Sí, güey Me tocó el de vomito Ah, también Acá es el de las que yo los veo, güey Esto me tocó ahorita, está bien Dale A ver, anda el pinche pescoo No Tráguese lo, mija, tráguese lo Ay, güey, estoy llorando Ya se le ha falso No, no se le va el sabor, güey No, 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 no Ándale, güey, un poco tener de vomitar y siento así No, güey, guay, eso fue todo, güey Pero como estoy, chéate, vámonos, resto Y lo vamos a hacer ahora al estilo Patricio Con el meñique Y como castigo van a ser cinco chicharitos Así que vamos a comenzar Ahí están Y ahí van El meñique Dos, tres 899 Dios, le duchéme, güey El meñique El meñique Qué pedo Es su canal, güey Es trampa, güey Con el meñique No sé cómo agarrarlo, güey Que metió el código, güey Claro, güey Eh, ya ganaste, güey Ya ganaste, güey Sí No, no, no Todos están al kioto No, güey Ni siquiera se vio fuerte, güey Se vio un chingo esa madre No, verga, la hiciste Los dos todos duros, güey Ahí está Pero le agarraron, güey Meñique Qué pinche rata, güey No, no sé, ya los voy a sacar de aquí De nada, ya salió el negro ¿El negro de qué? ¿El negro qué? De zorrillo Oh, sí Abasaje Sos nomón, güey Mira, yo voy a probar el negro con vale Sin árbol, güey Para recordar a qué sabe el negro Un, dos, tres Ver... Cabrón, güey, apesta el negro Pero si es un culero Uy, güey, hola, la alcantarilla ¡Alcantarilla! La caño Es caño, güey, el mente No lo aguanté, güey, perdón No, no, güey Está horrible, güey No, es muerte instantánea No, es caño, literal Es caca de su madre Caca seca, o sea, no, no, no sé Caca Caca seca, ¿cómo sabe la caja seca? Güey, me acabo de tragar mi vomito, güey Está sudando chingando Estaba inclinado ese güey ahí, güey Dije, lo vomito la cabeza y me lo como yo No, no, eso es un pelo, güey Es una mierda Entonces, que me conocen, sé que cuando sufro me pongo a sudar a madre Está horrible, güey Caño, nos vamos Sí A ver, chingados ¡Spares, te ha gustado este episodio de probando la fuerza de nuestros meñiques y deditos de nuestros... ¿Meñiques? ¿Qué? ¿Qué, güey? ¡Spares, te ha gustado este episodio de probando la fuerza de nuestros dedos! Por lo pronto, nosotros estamos comiendo pizza para quitarnos el tufo de nuestro hocico Pero, mientras tanto... Muy bien, suscribirse en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, chavos ¡Tiren paro! ¡Mmm! 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 Instagram, el Nunes ¡Mmm! ¡Mmm! En Instagram, LaloRivers10 Yo en YouTube, Twitch e Instagram como DocBallack ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Un triple E para que vean contenido extra en Twitch y en otros lados! Y por lo pronto, nos vemos en otro episodio de ChiaTV ¡Chia!